...de corazón, con cariño, recordando a uno de los maestros, de los pioneros, de la miente de los oídos de Puebla. Esto se llama Recordando a un Samurai. Le va a dedicado para todos los chocos sabrosos que hoy nos acompañan. Así lo recordamos, con cariño, con sentimiento, Miguel Martínez, 12 de junio, jamás se olvidará, las chicas MTC, toda su banda. Lo recordamos en esta noche, con un señores Vázquez, un homenaje, con cariño, para Miguel Martínez. ¡Bailongos TV, Música Sonidera, suscríbete! ¡Vamos a bailar! ¡Felicidades, Miguel Tiempo! ¡De patro de amigo, el Marcotes! ¡Todos los pioneros, de la 16! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Guaya llegaron! ¡Dos malditos, angelitos, de cristal, para Grote, para Borrego, para Ruzo, el Choki, para Timiantonito, Perú y el Canelo. ¡Dos malditos, angelitos de cristal, zapablote de monte! ¡Sí, señor! ¡Manzhatán! ¡Va el Cochofipis! ¡Allí en Cana! ¡Vamos, rico! ¡Manzhatán! ¡Dice para el Cholito, bancatero, para muñecos, caballeros, de la salsa! ¡Mapartito Pix, Rubencito, el ángel, de la dinastía Barbosa! ¡Mir Diosito, nos tenga su gloria! ¡Cortesía que todas las chicas se merecen! ¡Manzhatán! ¡Mira cómo se llama! ¡Para mi carencita! ¡Dice Atlixco! ¡Vimos Tescor! ¡Allí en el cielo! ¡Con sabor! ¡Qué bonito! ¡Sabor! ¡Dice así! ¡Para Cancita de Atlixco! ¡Vimos Tescor! ¡Allí en el cielo! ¡Los que chiquis! ¡Los Reyes del Imperio! ¡Pochos de Zacateco! ¡Los Mayinos Vázquez! ¡El Chalito Gaste! ¡Para que más perrón! ¡Para que más perrón! Mi compadre el Niki, Palomón 80, Balagé, STB, estamos innovando y haciendo parte del mundo sonero, Benito Minor, gracias mi Benito, le regreso a su casa, debe Javier Ciro, que tuaje mi Benito, gracias por tanto cariño, vamos a bailar, para mi niño, el Giovanni Mancatero, si señor, mi niña yobas, gracias, dan dos años de apoyo, vamos a bailar, para los niños de Cristal, para Amigos Samurai 77, para la banda, dale, esta noche, así se llama, sonideros, latino TV, para las simpatías, cuando corte, para el borrego, la famosa ni, colombina, sonideros, en Movimiento TV, esto con cariño, con respeto, toda la familia, para Martínez, para Don Rubén, si señor, vamos a bailar, vamos, para todos los sabores de la China, San Francisco, Vintanotlan, todos los niños de Cristal, para mi copano el paquero, en pose, todos los güeyos negros, si señor, escúchala, para imperio sabroso, todos los inigualables, Morros Maeve, Bencos Samurai y Macom frappis hipopis hipopis, Inseparables, Forever, Mari Pequena Fantasmanía, Palpitufo Neunuco, esto es el más perro, coes הרp Here, 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 All ¡Yep! 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 Toda su banda... Chavosa... Para... Inseparables... Forever... Para Pequeña Fantasmanía... Palpitubo Neluco... Santo Toribio... Nazcala... Para todos Bad Boy... Bebísimos la PAU... ¡Lleve contigo! Palvamos Locochipis... Alliancana... Paldieguito... Todas las van dando turneles... El famoso Corrión... Para el Ñayo... Para el Chucho... Y la banda de los Socios... Socios del Amor... Va mi hermosa Iñaz... Mi pequeño Rubencito... Mi pequeño Javiercito... Para mi Chivis... Mi hermosa Lupita... Va mi chica se merece gracias... Vale oírla... Toda la Moncomanía... Va Ibargosa... Hasta Los Ángeles California... Tom Borreguito... Marimón Bombón... Pasamos Víctor... Si señor... Vamos allá... Todos los inactivos... Gracias... Siempre... Y controlando... Ándele Miguel Llovas... Ándele Miguel Llovas... Ándele Miguel Llovas... No chilles... No chilles... Vamos allá... Marjata... Víctor Martínez... Cuántas pecas chomelditas... De la Once... Marjata... Maramaque Russo... El Correjo El Choquis... Latino... Cuánto Risco... Cierto Latino... Manjata... Es así... Ay mamachita... Ya viste... Es el Internacional... Conido Manjata... Diego Liza... Álvaro JP... Si señor... Hoy... Felicidades... bitcoin... la presidencia... O... Pero puede que... Lo sé... Ab doubt... Y... Ciudad... 이... iving... Molt... рete...